Hola, ¿cómo estás? Soy Betín Noco García, Directora General de Patrimonio y Servicios Culturales de la Secretaría de Cultura y Turismo del Estado de México. Y estoy muy contenta de dirigirme a ti para hacerte una cordial invitación que estoy segura no podrás rechazar. ¿A poco no quisieras cruzar un asombroso puente que te llevara de una era a otra para viajar hacia momentos importantes de nuestra historia y descubrir animales, personajes y diversas culturas del pasado? Es muy fascinante esta idea de navegar en el tiempo y en el espacio, como seguramente has visto en películas o has leído en algún libro. Hoy quiero invitarte a recorrer nuestro pasado para que te sientas orgulloso de ser mexiquense. Te invito a que nos encontremos en un espacio mágico que nos guiará en este viaje. El Museo de Antropología e Historia del Estado de México. Este museo tiene 34 años de edad. Nació el 27 de abril de 1987 y se encuentra ubicado en el Centro Cultural Mexiquense. Un hermoso lugar en donde podrás respirar el aire fresco toluteño y disfrutar de la tranquilidad que el espacio brinda. El Centro Cultural Mexiquense se encuentra resguardado por el guardián más importante de la capital mexiquense, el Xenanteque, mejor conocido como el Nevado de Toluca. Seguramente tú ya has visitado algún museo y sabrás lo mágico que son estos lugares. Si acaso no has tenido la oportunidad, entonces te cuento brevemente que un museo es un sitio en donde podemos encontrar y admirar lo que los artistas creen, lo que como seres humanos o como pueblo elaboramos y nos identifica ante otras culturas, o nos muestra cómo vivían nuestros antepasados y cómo era el mundo hace muchos, muchos, muchos años. Un museo es como un acogedor hogar en donde viven y conviven, desde pinturas y esculturas hasta utensilios de cocina o juguetes. Y lo maravilloso es que los podemos explorar porque los museos son casas de puertas abiertas para que los visiten. Como te mencioné, el museo que te invito a visitar es el de Antropología e Historia. Y para iniciar tu recorrido, podrás encontrarte con una imponente y titánica visión. Los restos óseos de un mamú que fue hallado por pobladores del ejido de San Cristóbal en el municipio de Catepec hace 26 años, en abril de 1995, mucho antes de que tú nacieras. Este animal, que recorrió la zona noreste del Estado de México hace más de 12.000 años, es considerado uno de los más grandes del planeta. Tenía una altura de más de 4 metros y pesaba 10 toneladas. Necesitaba comer diariamente 200 kilos de alimento y beber 250 litros de agua. Los investigadores que estudiaron el mamú encontrado comentaron que era un macho y que cuando murió aún era muy joven. Tenía alrededor de 15 años. ¿Sabes cuántos huesos tiene este mamú? 132 piezas. Tú y yo tenemos 74 huesos más que él. Eso sí, la osamienta de este mamú es una de las tres más completas que existen en toda América Latina. Imagínate, solamente 12 segmentos son artificiales. Es decir, 12 piezas fabricadas por especialistas para completar el esqueleto del mastodonte. Qué inmenso trabajo realizaron para unir todos los huesos y dejarlos en el lugar correcto, como si hubieran armado un enorme rompecabezas tridimensional. Así que no te lo puedes perder, porque está de visita a nuestra ciudad y tienes que conocerlo. Y no creas que es lo único que descubrirás si visitas este museo. En nuestro recorrido podrás apreciar también varias esculturas como la del Ejecach, uno de los más importantes dioses de la cultura mesoamericana. El dios del viento. ¿Has escuchado hablar de él? Te cuento. Recuerdo con la leyenda, luego de la creación del quinto sol, tanto este como la luna estaban completamente fijos en el cielo, sin moverse. Entonces, el Ejecach les sopló y los puso en movimiento. Y por ello, tenemos el día y la noche. Esta escultura, que mide 1,80 metros, porta un taparrabos, sandalias y posee el tradicional pico de ave, que es el que le identifica las realidades del viento. Tiene más de 800 años de antigüedad y fue descubierta muy cerca de aquí, en la zona arqueológica de Calixtahuaca, que pertenece al municipio de Toluca. También podrás observar una escultura dual, que por encima muestra una serpiente emplomada, que representa Quetzalcóatl. Y por debajo, Atlatecuitli, deidad femenina de la tierra. En el museo hallarás también objetos musicales, como el Tlapán Huehuetl, de Malinalco. Un tambor ceremonial tallado en madera, el cual era tocado en celebraciones durante las guerras. En su superficie están grabados guerreros, águila y jaguar. Además de muchas piezas arqueológicas de asentamientos como Teotenango, Pamango, Tlalpizahuac y San Miguel Ixtapas. Con las cuales podrás descubrir cómo se desarrolló la relación entre las distintas culturas prehispánicas establecidas en el Estado de México. El museo cuenta con piezas que corresponden a los periodos históricos de la conquista, la colonia y el virreinato. Las cuales son específicas del Estado de México. Es decir, no proceden de otros lugares del país, sino que son propias de nuestra entidad. Entre ellas hay armas, arte sacro y objetos que pertenecían a las sociedades de esa época. Del periodo insurgente destaca el gabán de Morelos, una pieza textil que fue usada por José María Morelos y Tabón. Conocido como el siervo de la noción por su entrega y fervor para lograr que México fuera independiente y soberano. El gabán tiene un forro de algodón. El frente es un paño confeccionado en lana con empreras de texopelo verde, ornamentadas con aplicaciones metálicas de plata y de oro. Cuando Morelos lo usó, hace 200 años, era rojo. Tú lo vas a poder ver de color café, porque como sabes, los colores con el tiempo pueden modificarse de acuerdo con la textura en la que están entrenados. Para finalizar, quiero comentarte que este recién remodelado museo es un espacio moderno, seguro y accesible para todos. Por lo que te invito a recorrerlo, en compañía de tu familia, para que hagas volar tu imaginación con el valioso acervo histórico expuesto bajo un cuidadoso guión museográfico. Si te sumas a la aventura de entrar a la cápsula del tiempo que te brinda el Museo de Antropología e Historia del Estado de México, obtendrás valiosas herramientas para comprender el desarrollo histórico de nuestro estado. Estamos de martes a domingo, a partir de las 10 de la mañana y hasta las 18 horas, excepto el domingo que cerramos a las 15 horas. ¿Y sabes qué es lo mejor? Que tú y tu familia pueden entrar de manera gratuita, porque les está invitando a nuestro gobernador, el licenciado Alfredo del Mazo Mazo. Así que no te lo puedes perder. Ah, y no se te olvide traer tu cubrebocas impuesto. Aquí te esperamos. Edomex, decisiones firmes, resultados fuertes.